Pues muy buenas tardes a todos. No sé si se oye. Sí. Con don Luis estuvimos hace poquito en unos diálogos en la Catedral de Burgos, un marco también bonito. Aquí estamos en un marco más académico, aquel era un marco espectacular. Hace la semana pasada hablando sobre las consecuencias de la pandemia. O sea que nos saludamos de nuevo. Muchas gracias a don Fernando, el director. Saludo también a otro don Fernando, que ha sido una magnífica conferencia. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Compartimos la misma pasión por la eclesiología y en los encuentros. Un saludo a todos, claustros, alumnos. Tras la Eucaristía del Espíritu Santo, que hemos tenido también con honor de Santo Tomás de Villanueva, hemos iniciado este solemne curso académico que comienza ahora. Un curso que se presenta cargado de novedades. Ya son prueba de ello las mismas condiciones de la celebración de este acto académico. Y antes el que hemos tenido la capilla, en las que ha sido necesario modificar las formas, reduciendo la asistencia, limitando el aforo, guardando distancias de seguridad y cumpliendo con las normas de higiene establecidas. Todo ello por razones bien conocidas, de índole sanitaria. Razones estas que, por otra parte, condicionarán, creo, no jugar a profeta, pero seguro, toda la vida académica del curso. Como condicionaron, nos lo ha dicho el padre Alex, imprevisiblemente, el segundo cuatrimestre y el final del curso 2019-2020. Si siempre es un lugar común comenzar anunciando que el curso está abierto a la novedad, en esta ocasión, lo característico de esta novedad es, precisamente, el pleno desconocimiento de la misma. Y nuevo va a ser cada día, cada día de clase, estando muy atentos a la incidencia de la pandemia, que hace seis meses obligó a un confinamiento de todo el país, con la consiguiente suspensión de clases presenciales y la adaptación casi vertiginosa, en la mayoría de las instituciones académicas, a la modalidad online y telemática. En aquel momento nos sorprendió. Hoy ya estamos avisados y contemplamos, ya hemos hecho pruebas, ¿verdad?, la posibilidad de que, en un momento dado, vuelvan a repuntar los brotes, ya están ahí, de contagio y se suspenden las reuniones y las clases presenciales, que, sin duda, es una opinión compartida con muchos, estos meses alejados de las aulas han hecho que se aprecien y revaloricen con más intensidad. Viva la presencialidad, decía alguno de mis colegas, ¿no? Y es que la relación profesor-alumno es la base fundamental de la enseñanza y más en las ciencias humanísticas, donde se transmiten no solo datos y conocimientos, sino también una pasión vital por lo enseñado, lo interiorizado y madurado por el profesor, que lo contagia con la sabiduría de quien ha hecho suya una verdad que quiere transmitir y entusiasmar con ella a sus estudiantes, buscadores como él de la verdad, verdad que ennoblece y dignifica a la persona. Y si esta verdad, como ocurre para nosotros los cristianos, tiene rostro y nombre personal, y es Jesucristo, el Logos, la palabra de Dios con mayúscula, que, según el Evangelio de San Juan, ha dicho de sí mismo, yo soy la verdad y también el camino y la vida, Entonces, el estudio de esta verdad se convierte en todo un acontecimiento que no deja indiferente. Precisamente, desentrañar y pensar esta verdad que es Jesucristo es el objetivo de la teología. Tarea apasionante y que siempre encierra una novedad a la que estamos siempre abiertos y en búsqueda de respuestas a tantos interrogantes como surgen a nuestro alrededor, y más en estos tiempos, y que no podemos dejar de escuchar, atender y, en la medida de lo posible, procurar ofrecer una palabra de esperanza y de trascendencia. A este respecto, y como ideal que puede servirnos de orientación durante este curso, quiero recoger unas palabras del entonces cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, dirigida a la comunidad educativa de su diócesis, allá por los años 2008. Decía así, cuatro solos, como si fueran los solos de los protestantes que decimos en teología. Los invito a reflexionar, decía él, juntos y hacernos, uno, en la idea de que solo quien enseña con pasión puede esperar que sus alumnos aprendan con placer. Dos, solo quien se muestra deslumbrado ante la belleza puede iniciar a los alumnos a contemplar. Tres, solo quien cree en la verdad que enseña puede pedir interpretaciones veraces. Y cuatro, solo quien vive en el bien, que es justicia, paciencia, respeto por la diferencia en el que hacer docente, puede aspirar a modelar el corazón de las personas que le han sido confiadas. Y remata estos cuatro solos con estas frases. El encuentro con la belleza, el bien, la verdad, plenifican y producen un cierto éxtasis en sí mismo. Lo que fascina nos expropia y arrebata. La verdad así encontrada, o que más bien nos sale el encuentro, nos hace y nos hará libres. Poco más puedo añadir como deseo a profesores y alumnos de este estudio teológico agustiniano de Vallolid, para que se haga realidad a lo largo de este curso rovedoso, imprevisible, y que como reto inauguramos hoy, aunque las clases hayan empezado unos días antes, en la esperanza de que podamos terminarlo con esta misma ilusión y pasión, y al final del mismo podamos afirmar que hemos sido transformados por la verdad buscada que es Jesucristo, que en él se nos ha dado, y que nos atrevemos humildemente y osadamente a pensar para ser más libres y mejores personas. Pues buen curso 2020-2021 a todos. Muchas gracias. Resulta que en el oficio de lecturas de hoy escuchamos o leemos mejor un texto del primer colmonitorio de San Vicente de Lerins, en el que se habla del progreso del dogma, un progreso armónico, como un árbol que crece y brota, como un cuerpo que se desarrolla. Yo creo que un estudio teológico, que el unir la razón y la fe, el estudio de la escritura, nos ayuda a este progreso. Y tenemos además dos recientes cartas del Papa Francisco. Una carta apostólica, Escritures Antiafectus, y una carta encíclica, Fratelli Tutti, que nos ayudan además a tener esa doble mirada que cualquier estudio de la teología de hacer. Una mirada a la escritura, y además una mirada a la escritura con afecto, una mirada cordial a la escritura, y como no, una mirada a la realidad, con sus llantos y sus gozos, con sus angustias y sus esperanzas, que son las de los rostros que descubrimos en los cruces de camino. Todo ello para dar sabor de Evangelio, y para que esta nuestra Europa, que desde la Ilustración quiere vivir una andadura, quizás progresivamente con olvido de sus raíces, pueda, al haber gritado Francisco, fraternidad, hermanos, poder coloquiar la libertad y la igualdad en un camino de avance. Pero nosotros, para poder decir fraternidad, necesariamente hemos de decir padre. Y para anunciar a nuestros concidadanos, que somos hermanos, hemos de sentirnos hijos adoptivos, hijos adoptados en la Iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, que puede salir a los caminos y anunciar esta buena noticia. Somos hermanos, porque tenemos un padre común, y desde ahí podemos ofrecer humildemente, quizás ahora, la novedad es como poder rehacer la propia vida de nuestras sociedades, sino una alianza con el poder, sino solo, solo sostenidos por su gracia. Buen curso, hermanos. Aplausos. 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 Aplausos.